Roberto, la verdad que esta afirmación se va un poco de madre, ¿no? Me parece increíble esta y otras afirmaciones. Vamos a ver, Galicia, señoras y señores, esto, él ha recibido la herencia del pasado y Galicia siempre ha tenido una organización caciquil con grupos de presión que no voy a señalarlos ahora porque no tengo pruebas para ello, pero esto es lo que le ha hecho ganar estas elecciones. Sin embargo, este caballero que ha ganado las elecciones y que se muestra tan feliz de ello, y me parece razonable que se muestre tan feliz, bueno, ha eliminado el español de la enseñanza en Galicia. Es decir, está siguiendo las mismas pautas que los catalanes, los vascos, los valencianos y los de Baleares, las mismas pautas de separación y ruptura del país, porque, señoras y señores, el idioma es lo que más une y une de verdad a un país, y este lo está rompiendo. ¡Gracias!